Una organización está alzando la voz sobre el impacto que la patrulla fronteriza tiene, Víctor, en la comunidad. Así es, Leti, y es que estos activistas dicen que su presencia no necesariamente es algo positivo. Alondra de Hoyos habló con ellos y nos presenta los detalles. Buenas tardes, compañeros. Así es. Además, la organización ACLU agregó que la vida de algunas personas es afectada de una manera negativa con la presencia de la patrulla fronteriza. La Unión Americana de las Libertades Civiles, o ACLU por sus siglas en inglés, llevó a cabo un evento hoy en donde hablaron sobre un cuestionario que se le hizo a 152 residentes del valle, con su mayoría siendo de la ciudad de Brunsville, con distintos estatus migratorio. Hablando sobre el impacto que tiene la presencia de la patrulla fronteriza en lugares esenciales para la comunidad. Representan una barrera física para las personas que quieren, por ejemplo, ir a una cita médica, que tienen una emergencia y quieren ir al hospital, dejar a sus hijos a la escuela, acceder a una vacuna en tiempo de COVID. Ella dice que esto fue lo que opinaron los entrevistados por temor de que estén las autoridades presentes. El ACLU de Texas tiene en su página de internet muchos formularios o muchos datos donde usted puede ver de diferentes escenarios, de diferentes situaciones, que usted puede ver cuáles son sus derechos para poder saberlos respetar. Por su parte, la analista Martínez, representante de la iniciativa Libre, dice que la patrulla fronteriza es la primera línea de defensa, no solo para el valle de Texas, pero para el país, por lo cual lo considera como un elemento importante. Somos un país de orden y de leyes y se necesita respetar eso. Un parte de esto también quiere decir que no todos los que vienen a este país tienen las mejores intenciones. Entonces es importante saber quién viene aquí. Martínez agregó que esto es con la intención de frenar algún daño, pero que debería existir maneras legales para que las personas que contribuyen de una manera positiva en el país puedan estar legalmente. Activistas además agregaron que es importante que las personas sepan cuáles son sus derechos. Reportando para Noticias Univision, Alondra de Hoyos. Compañeros, regreso con ustedes al estudio.